Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Gente carina, gente querida, desde su traducción del italiano. Es un programa de interés social y cultural, historias que inspiran, personalidades, líderes, arte, historia, medicina. Con la conducción de la doctora Karina Pese. Hola, muy buenas tardes. Estamos al aire ya, Tere. Muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Pese en la conducción de Gente Carina, gente querida, desde su traducción del italiano. Y en la musicalización y operación técnica, la señorita Tere Mármol. Bueno, estamos en un nuevo programa de Gente Carina y hoy tengo el placer, el honor de poder entrevistar a una grande del humor y de la televisión argentina, como es la señora Anita Martínez. Y hoy vamos a estar conversando con ella desde todo lo que fue sus inicios, su trayectoria. La verdad que es una de las mejores humoristas argentinas, pocas mujeres argentinas se dedican al humor. Realmente, tarea difícil para el actor hacer reír. A veces yo digo que mucho de esto lo vamos a conversar un poco con Anita, me parece que va a ser un poco más fácil a veces conmover, hacer llorar, que a veces hacer reír al público. Y más en estos momentos que estamos pasando con la pandemia, en donde realmente uno necesita reír. Y la risa es sanadora, liberamos endorfinas y realmente hace muy bien. Tere, yo no sé si ya nuestra invitada está conectándose o le damos tiempo a Anita para que se pueda conectar. Y les invitamos a toda nuestra audiencia que nos siga y que no se vaya. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, dando la posibilidad, Anita, que se pueda conectar. Por ahí tienen un problema de conectividad. Que, bueno, estas son las cosas que pasan cuando estamos en vivo. Y a veces, bueno, puede fallar, suelen decir. Así que ustedes no se vayan. Vamos a un muy breve corte comercial. Y a nuestro regreso vamos a estar conversando con nuestra invitada, la señora Anita Martínez. ¡Gracias! 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 Estamos en contacto. Estamos en contacto. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba Doctora Karina Punto Pesce. Y estamos ya en el segundo bloque de gente carina, gente querida desde su traducción del italiano. Y como les anuncié, hoy tengo realmente el placer de conversar con una persona a quien admiro muchísimo. Es una talentosísima actriz argentina. Ella es la señora Anita Martínez. Le damos la bienvenida a Anita Martínez. ¡Hola, Anita! ¡Hola! ¿Cómo estás, Anita? Gracias. Perdón la pinta. Recién termino de... Me estoy preparando para el programa de la noche. Así que estoy terminando de armar vestuario y mil cosas. ¿Cómo andás, Cari? Estás muy linda, Anita, como siempre. ¿Cómo andás, doctora? ¡Feliz año! ¡Ay, gracias! Igualmente para vos. Esperemos que este año venga un poco mejor, ¿no, Anita? Sí, sí. Pues no podemos seguir tirando más merda porque ya sabemos todo el desastre que fue todo. Así que ahora lo único que nos queda es pedir para que esté todo bien y ponerle buena energía porque de verdad que no nos queda otra alternativa. O sea, si nos fuéramos a hacer como un raconto de todo lo que fue y todo lo que pasó y todo, nos vamos a sentir mal. Así que mejor mirar para adelante. Mirar para adelante y a vos te espera un gran año y un gran desafío. Anita, ¿vos sabés coser? Mira, es muy loco. Yo sé coser con máquina recta, no sé coser con overlock. Sé bordar porque mi mamá me enseñó cuando mi hija se separó y bueno, me enseñó a bordar para que pudiéramos comer. Trabajábamos para una señora que hace unos bordados hermosos. Una señora paraguaya, los paraguayos tienen unos bordados preciosos. Y la señora era súper exigente, entonces aprendimos mucho con mi mamá, me enseñó a bordar, así que eso sí sé hacer. Coser solo con recta, no sé coser con overlock. Ahora igual tenemos como, porque voy a estar en corte y confección, tenemos un preparativo así como unos instructivos que empiezan a partir de la semana que viene. Con unas capacitaciones y bueno, ahí viendo, me parece, mirá, yo... Bueno, pero me parece que ya le llevas una gran ventaja, sabés bordar, sabés coser, yo no sé si todo... No, pero nosotros tenemos que aprender a diseñar, mirá, yo creo, esto es un aprendizaje, yo no voy a demostrar nada. Cuando yo hice el patinando con un sueño, yo no era patinadora, era bailarina. Y llegué a la final final, a la última, el último día. O sea que, ¿por qué? Porque laburé y me entrenaba seis horas por día, amaba. No, yo creo que todo lo que está hecho con pasión es hermoso, ¿viste? Así que lo voy a hacer apasionada. Mucha, mucha garra. Nombraste recién a tu mamá, a Susana. A Susana. A Susana. Susana que, bueno, que es un año muy complicado, para no quiero llorar, ¿eh? Pero Susana, bueno, tuvo una situación de salud complicada hace un par de años y ahora está sobreviviendo con esto de la pandemia, está muy cuidada conmigo. Yo no la veo, solamente le llevo cosas, la asisto, la estoy cuidando, o sea, ni siquiera para las fiestas nos vimos, no la quise exponer ni un poquito. Claro. Es durísimo, pero la verdad es que las dos lo tomamos como, como además las dos somos re paranoicas, ¿viste? La verdad que yo no quería llevarle nada, nada de picho y nada. En estos casos hay que extremar realmente los cuidados. Obviamente que uno tiene ganas del abrazo, aparte somos nosotros naturalmente, de abrazarnos, redarnos besos y todo esto, pero hay que a veces decir, bueno, esperamos un poquito para poder hacerlo, para preservar la salud de ellos. Porque uno está en constante movimiento, en exposición, vos con tu trabajo, bueno, yo con el mío, y la verdad que uno tiene que dar esa... Sí, en realidad, mirá, yo empecé a laburar hace dos, hace tres semanas, no estaba trabajando, estábamos sin trabajo los actores, estamos en marzo parados, la mayoría. Y la verdad que yo solamente comprase a compras, pero ya el hecho de salir, tenés un contacto con el exterior, el mi nene va abajo porque está federado en cerro y hace su actividad, porque bueno, obviamente no lo voy a dejar que abandone nada. O sea, me parece que los chicos tienen que seguir haciendo actividad deportiva, tienen que seguir moviéndose, porque si no, la pandemia que viene después con los pibes es peor. Va a ser peor, va a ser durísimo. Lolo, ¿cuántos años ya tiene? 12, 12, pre-adolescente, tenemos conversaciones maravillosas. ¡Qué lindo! Y es de conversar, porque a mí lo que me gusta es que yo tengo... Súper, yo tengo mellizos, y que tienen más o menos la edad de Lolo, 11, y el varón es reconversador, la nena, tengo que... Más tímida. Más tímida, sí, 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 más tímida. Así que tenés lindas conversaciones con Lolo. Sí, bueno, empiezan a entrar en una etapa distinta, o sea, primero que no es la nuestra, ¿no? Ellos tienen un acceso a la tecnología y a la información muchísimo más rápido que nosotros. Él tiene charlas de un montón de cosas, ¿viste? Nosotros hablamos de todo, hablamos de todo, pero de todo. Cari, lo que te imagines desde la muerte, desde el yoga, hablamos de la familia, de la salud, de las enfermedades, hablamos de todo. Hablamos porque a mí me parece que todo lo que no se dice después genera mucha más curiosidad y rareza y todo lo que se... Entonces hablamos de todo, hasta cuando él me pregunta sobre las drogas porque veo alguna película y lo charlamos y también hacemos trato de hacer toda la prevención que puedo. Vivimos en un mundo de estar lleno de estímulos todo el tiempo y mucha información. Y no ayudarlo a los pies a procesarla por miedo o lo que sea, me parece súper contraproducente. Así que charlamos y bien, siempre con amor y es un nene, él es muy intuitivo, ¿viste? Es un nene muy condolido y amoroso, es afectuoso, o sea, no tiene problema para decir lo que le pasa, que eso es bueno, ¿viste? Porque a veces hay chicos que les cuesta más. Sí, que se meten para adentro. Claro, Lolo, por suerte en ese sentido, no. Pero bueno, hay que ayudar a los que no pueden, por ahí, tan exteriorizar las cosas, ¿no? Me parece que es importante que los chicos puedan decir lo que les pasa, y más en un contexto como este, donde hay cosas que no tienen explicación para nosotros, ¿no? El encierro, el hecho de, bueno, no veas a un adulto mayor porque vos sos el que le puede llevar el video. Es como raro todo, ¿viste? Aunque, ¿viste? Sí, sí, sí. Uno le cae cosas más insólitas con respuesta al virus, bueno, trata de ser lo más respetuoso posible por las dudas, ¿viste? Y a ellos me llena de dudas también, y de angustia, porque, ¿viste? A nadie le gusta ser el asesino del abuelo. Como yo le digo. ¿Me entendés? Es como difícil, pero bueno, hay que hablar, hay que hablar y entender que esas cosas son parte de la vida y que son duras para todos, para los adultos también, que inclusive nosotros a veces no tenemos respuestas para muchas preguntas. Sí, 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 es cierto. Muchas veces te salen a veces con unas preguntas que vos decís, muchas veces me tengo que poner a leer o a estudiar de algo que me preguntan, y la verdad que no tengo ni idea, y esto de la honestidad, decirle, no, no lo sé, a ver, vamos a estudiar, a ver de qué se trata. ¿Por qué? Bueno, te sorprende continuamente. Sí, lo sé, con el colegio, ¿no? Uno también, qué sé yo, fue medio maestro este año, sin querer serlo, porque la realidad es que nosotros no podemos ser los maestros de los chicos. Eran unas cosas, sobre todo los contenidos, yo la verdad que fui siempre muy mala para las fracciones, no sé por qué tengo que pasar. No, yo también. Sí, fue una torretura eso. Pero bueno, la verdad que debo decir que, pobrecitos, entre que yo no paré nunca, seguimos laburando muchísimo. ¿Vos seguiste laburando? Sí, todo, yo te quiero felicitar porque vos sabés que yo creo que los médicos que no pararon, tanto con María Marcela López, no sé si la conoces a Machi, que es del Hospital Italiano también. Sí. Machi tampoco paró, y yo les tengo como una admiración superior, porque la verdad es que ustedes laburaron toda la pandemia, afrontando sus miedos, digo, que sean médicos no significa que no tengan miedo, que no tengan dudas, que no tengan miedo cuando atienden a un paciente, miedo de enfermarse, de morirse, de contagiarse, de llevar el bicho a la casa. Exacto. Es verdad que ya, Pocari, porque ustedes son todo, ¿me entendés? Todo hicieron que vos hayas atendido desde tu lugar, que hayas podido conectar con el paciente. Me parece un hecho genial, yo te felicito y valoro mucho más la medicina en médicos como ustedes. Gracias, Anita. La verdad es que al principio era como vos planteabas, había mucho desconocimiento, mucha incertidumbre, miedo, que no sabíamos qué, no sé, yo fui una, creo que una de las primeras que empecé con el barbijo, cuando viste todavía no se decía que era necesario el uso de la máscara. Qué genia, intuitiva, tu intuición. Sí, tu intuición. O dijiste, yo me tengo que poner el barbijo, porque yo voy a tocar con una persona, estoy en un hospital, voy a verlo, me voy a poner claramente, te funcionó. Bueno, yo creo que es muy importante para ustedes eso, ¿no? Ser intuitivos. Inclusive te debe pasar con todo lo que tiene que ver con diagnóstico, porque sos una genia del diagnóstico, debe ser también eso, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre estudiar, obviamente, yo siempre le digo a la gente, estudiar mucho, pero no perder esto de la intuición y el sentido común. El sentido común y la empatía con el paciente. Mirá cómo fue, vos dijiste, esto es un virus, se transmite por partículas, si me pongo el barbijo, bajo la carga de las partículas que elimino, elimina el otro. Más básico, que eso no hay, ¿cómo puede ser que no nos hayan puesto el barbijo de movida? Sí, bueno, viste, esas cosas que, bueno, que fuimos, que fuimos aprendiendo. ¿Qué fuimos aprendiendo? Fuimos, sí, fuimos aprendiendo y te digo que los primeros meses también, esto que hablaste de la falta de trabajo, nosotros íbamos a trabajar todos los días, pero lo que fue abril, mayo, fue impresionante la caída de la cantidad de pacientes, nosotros mismos los médicos les decíamos que se quedaran, el mensaje era, quédate en tu casa, solamente si fuera alguna urgencia, venís. Y ahora nos encontramos desbordados realmente, con muchísimo trabajo. Desbordados y también, y con gente que no se atendió y con problemas que son difíciles de mirar para atrás ahora. Sí, 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 con mucha, ahora con mucha demanda, porque bueno, toda esa gente que no se atendió casi estos ocho meses, ahora vienen con los controles, bueno, nosotros estamos hablando de la parte de mama, del sector de imágenes, por ejemplo, nosotros ya estamos superando, o sea, si tenemos la capacidad del 100% completa, y no tenemos turnos inmediatos, por más que querramos. Ah, o sea, que se recontraestabilizó la, digamos, ya lo que es mamografía y todo eso ya está en... Sí, la gente viene a hacerse los controles, y mucha gente que me dice, no, postergué por la pandemia, pero bueno, ya está, ya, por más que ahora, no sé si es el momento, me decían porque están habiendo más casos, quiero ir a hacer el control, entonces, porque también, o sea, la patología no es solamente el coronavirus, hay mucha patología que obviamente sigue estando, y la gente tiene que... Que son muchísimo más riesgosas que este bicho. Y además, también el hecho de que ustedes, digamos, para todo lo que es tratamiento, también, si se llega como a hacer todo un abarrotamiento, para los tratamientos es cada vez más difícil, los horarios, los turnos, todo, como vos decís, y también el hecho de que se hizo poca, como se le dio poca bola en algún momento al tema de la prevención de las otras patologías que nos hubieran relacionado con esto, esto desplazó muchísimo los controles de mamas, controles ginecológicos, gente por ahí con alguna patología oncológica, o algo que también dejó de hacer su tratamiento, eso no está bueno. Fue muy difícil para aquellos pacientes que tuvieron un diagnóstico oncológico durante la pandemia, gente que ha tenido que hacer todo el tratamiento, no solamente por todo lo que le daba la incertidumbre, el miedo de su propia enfermedad, sino también de, al tener que ir a hacer, no sé, el quimioterapia o radioterapia, que, bueno, la inmunidad que está haciendo quimioterapia las tiene otras defensas más bajas, la posibilidad de infectarse, ese miedo, esa incertidumbre, la verdad que ha sido muy difícil para mucha gente que ha pasado el diagnóstico de una enfermedad oncológica. Cari, y vos que sos tan genia y tan, la pregunta te la hago yo ahora, tan genia y tan estudiosa, siempre te veo subiendo cosas e investigando, ¿qué perspectiva tenés de lo que va a venir? ¿Qué pensás que tenemos que, más allá de todo el tema de vacuna y el miedo y los muertos y la cantidad de contagios, ¿qué pensás que podemos hacer nosotros para estar mejor y más fuertes? Porque todos en algún momento vamos a tomar contacto con el bicho, yo creo que es como todo, ¿no? Por más que vos vayas a ir totalmente vestida, yo voy al supermercado vestida como de la NASA, y digo, es imposible que no tome contacto con este bicho, no solo por un paquete, porque, no sé si por un paquete, pero por la calle, por entrada y salida, porque pasa uno corriendo sin barbijo o tornuda o lo que sea, ¿qué perspectiva tenés vos? ¿Qué podemos hacer nosotros para estar fuertes? Que si nos pasa, bueno, que nos pase lo mejor posible dentro de lo que es. Yo creo que es fundamental, primero, la buena alimentación. Bueno, vos es un culto de la buena alimentación, Anita. Buena alimentación, hacer actividad física, no solamente para todo lo que es corporal, sino también para la cabeza, porque bueno, con esto liberamos endorfinas, nos sentimos un poco mejor, es fundamental eso, y fundamental que seamos también solidarios, y que no solamente pensemos en nosotros, sino también en el otro, y que la forma por ahí suena un poco, no sé, cliché, es decir, siempre seamos solidarios, pero realmente es así, si no nos cuidamos entre todos, si yo no estoy pensando en el otro, no vamos a tener una salida, porque hoy es este virus, pero puede venir otro, y creo que hay que hacer un cambio de mentalidad realmente, en todo lo que es, en los cuidados, en la forma en que nos movemos, creo que esta pandemia trajo cosas que están muy buenas, que hoy, o sea, por ejemplo, en la casa, yo digo, hay cosas que no voy a dar marcha atrás, por más que esta pandemia termine, por ejemplo, esto del cuidado que tenemos ahora con cada alimento que introducimos a nuestro hogar, yo antes no tomaba esta conciencia, que entraba a la compra del súper, pum, la poníamos de ahí directamente a la alacena, ahora no, es todo como un protocolo que uno lo limpia todo, no va, hoy no se me ocurriría poner un alimento adentro del heladero de la alacena, que no hubiera pasado por un trapo con alcohol a la bandera, con alcohol a la bandera, exactamente. Pero también pienso que nosotros hemos vivido, bueno, nosotros somos muy jóvenes, pero nosotros hemos vivido, no, las dos, somos mujeres grandes, pero felices igual, y hemos vivido la edad que tenemos, y hemos sobrevivido a los virus, o sea que hay algo de nuestro sistema inmunológico que funcionó. Sí, 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 tal cual. ¿No? Entonces me parece como que también tengamos como esperanza de que nuestro sistema inmunológico está fuerte, y que puede contra los bichos que entraron a una vez en la heladera, o usted pensar que no trajimos nada de la calle, los sifones cuando compraba yo, ahora lavo los sifones bien el sodero, no sabés cómo lavo las sodas, pero de sodo, todo, y antes le lavaba el pico y listo, ahora hago todo, todo el envase lo froto, qué sé yo, yo creo que hay conductas y hábitos, digamos, lo que uno mete en la heladera, sinceramente, está buenísimo que pase por un trapo limpio, quién sabe qué manoseó, manoteó, hay no solamente un virus, hay bacterias, qué sé yo, se rompe un sachet de leche en el cajón donde vino la leche, y si no lo lavaron, entra la bacteria de la leche podrida, entra el sachet, digamos, hay un montón de cosas, pero hay después otros hábitos que tienen en otras posiciones, el tema de dejar los zapatos afuera, me parece que es un hábito divino. Ah, me encantó, eso de los japoneses, yo ya lo tengo re-implementado y es algo que tampoco voy a volver a parar. No, y aparte es una cosa que genera como, hay como algo lindo hasta yogico, de que te descalzás y dejás el mundo del zapato, de todo lo que vino con él, del día afuera, y entras a lo que es la casa, a tu templo, a tu templito, entonces tu templo está preservado, cuidado, tiene buena energía, no tiene bicho, qué sé yo, me parece que en ese sentido sí está bueno, y la ha dado de manos, que por ahí cuando fue lo de la gripe A, que uno estaba como obsesionado como ahora, y después lo fuimos perdiendo un poquito, el alcohol, lavar las manos, pero ahora es como que volvió con, y me parece bárbaro, porque está bueno, lavarse las manos habitualmente, pero también funcionó nuestro sistema inmunológico, porque acá estamos. Sí, acá estamos. Acá estamos, hablaste del yoga, sé que estuviste estudiando yoga, y sos instructora de yoga, Ana. En realidad hice varias formaciones, la que hice este año de pandemia, fue el instructorado de la Ashtanga, Vinyasa Yoga 200 horas, que la Ashtanga era algo que me tenía como, era de una de las prácticas que todavía yo no tenía, como mucho convencimiento de hacer, pero encontré un lugar hermoso, donde me sentí súper, porque yo trabajé toda la vida con el cuerpo, desde que soy chiquitita, hice danza toda la vida, cuando me rompí la rodilla en el bailando, después hice un profesorado de yoga, después que era otro estilo, totalmente más parecido al jata, después hice formación, una formación de yoga terapia, para trabajar en asanas, aplicadas a las patologías de columna, qué sé yo, después hice una pequeña especialización de yoga en el agua, porque hay algo que tiene el agua, que es buenísimo para que flotás, y que ayudas con lo articular, hay gente que yoga le cuesta, por un montón de cuestiones que tiene, entonces el agua le ayuda, y la verdad es que no tenía ganas de meterme en algo que fuera tan exigente, como me parecía que la ashtanga me iba a matar, y bueno, empecé a poco y a poco, y me metí, terminé mi sustorado, y me recibí, ahora voy por el profesorado el año que viene. Qué bueno, Anita, y esto que decís que es exigente, para mí que yo no sé nada, ¿me explicás un poquito exigente? No, lo que tiene la ashtanga, es que es un método, primero antiguo, es un método probado, es un método buenísimo, pero todo viene en jata, ¿no? A mí me parece que hay algo que es muy importante, que cualquier persona que esté mirando, o vos que me estás haciendo esta pregunta, lo más importante es poder fluir a través de la respiración, o sea, reeducarnos en nuestra respiración, volver a ser esas personas que calmábamos todo con la respiración, los estados de ánimo, a veces, viste, qué sé yo, te dicen, cuando estás nervioso, te dicen, para, calmate, respirá, inhalá, digamos, es como empezar un poco sin expectativa también, Como uno dice, voy, lo voy a hacer yo, a mí lo voy a ir a la boca, allá, y empezar, como si tratar de ponerle, como, algo placentero, ir a tratar de pasar un buen momento, el ashtanga es un método que tiene asanas, que son algunas más complejas, otras son más simples, pero todo es adaptable a la persona, digamos, yo hay posturas que, bueno, no puedo hacer, pero tengo variantes, tengo, qué sé yo, amigas que hacen toda la clase perfecta, tengo amigas que hacen muy poquito, y todas están bárbaras, o sea, siempre acercarse al yoga, desde un lugar de tranquilidad, y para hacerlo como algo, sin una carga de expectativa enorme, es re importante, está buenísimo, te ayuda, hay días que vas a estar mejor, días que vas a estar, qué sé yo, que no te va a salir todo tan, ahí te entró una llamada, ahí se me fue, sí, ahí corté, si hay días que no vas a estar tan, tan activo como otros, pero digamos que todo es un proceso donde vos vas autoconociendo, te vas aprendiendo a trabajar tu respiración, a mover tu cuerpo, a encontrar qué partes están más tensas, dónde tenés que ir con un poco más de relajación, qué sé yo, siempre es beneficioso, sin esa expectativa de querer ser el tipo que se pone la pata en la cabeza, o dar vuelta para abajo, todo obviamente siempre tiene que ser así, amoroso con el propio cuerpo, con las propias emociones, respetar cómo estás ese día, por ahí hay un día que vos venís, qué sé yo, se te ocurre hacer una clase, y venís recargada de los pies, y no te lees, van a deponerte a hacer, bueno, ese día te sentarás en tu mat, respirarás, harás tu pranayama, tu control de la respiración, harás alguna, qué otra asa, no un saludo, algo básico, y después tirás a tu casa, sabiendo que hiciste algo bueno para vos, para tu sistema inmunológico, para tu tiempo, para tu cuerpo, para tu respiración, y listo, yo creo que tiene que ver con eso, siempre es beneficioso tomarse un tiempo, para hacer lo que a uno le vaya a servir, un día, respirar siempre está bueno, respirar bien. Exactamente, y a partir de qué edad, alguien puede llegar a hacer, no sé, yoga, o hasta qué edad, para algunas posiciones, o, cómo vos decís, puedes hacerlo siempre. yoga es tan amplio, tan amplio, porque mira, hay nenes, Lolo hace yoga desde que es chico, hay nenes que hay profesor, hay instructorado de yoga para niños, porque los niños, hay muchas escuelas que ya tienen incorporado yoga, como una dentro de las actividades de la currícula, digamos, de las actividades que van fuera de las materias. de lo académico formal, así dentro. Claro, entonces van y hacen, algunas escuelas tienen yoga, hay también algunas corrientes y escuelas preparando profesores para las escuelas también, y en la escuela donde yo estudié hay instructorado de yoga para niños, porque hay niños que les hace bárbaro, yo creo que es bueno para ellos. Es fundamental, exacto, y el autoconocimiento, ¿no? Porque, o sea, esto de poder controlarse uno mismo, controlar las emociones, lo que uno va sintiendo, identificar eso que nos hace mal. Sí, aparte que vos sabés que pasa algo que tiene que ver con uno, esto que vos decís, a veces vos estás respirando y uno tiene que tratar de calmar las frustraciones de la mente, la mente está todo el tiempo activa, proponiendo cosas, está sentado y el pego tengo que estar acá sentado respirando, todo eso pasa siempre al principio, mucho más, pero lo que tiene de bueno es que uno empieza como a empezar de alguna manera u otra, como empieza a encontrar ciertos beneficios, empieza a tener el discernimiento de las cosas que quiere y que no. Entonces empezás a sentir como, bueno, la verdad es que si me estoy sintiendo bien con esto, creo que con esto no me voy a sentir también. Entonces empezás a darte cuenta que hay cosas que te incomodan, que te molestan de los vínculos, de las cosas, y eso está bueno también, ¿viste? Yo, desde que hago yoga, digo, bueno, esto me está haciendo bien, y si me aparto de las cosas que me hacen bien, ya me estoy dando cuenta, ya tengo la alerta, es como algo que fluye naturalmente. La verdad es que si me voy a meter en esta zona de quilombo, prefiero no hacerlo. Eso antes era como que, dale, dale, que va, y ahora desde que hago esto de tomarme un tiempo para limpiarme, para respirar, para ver cómo estoy, porque a veces uno no se mira cómo está, está, anda, ¿viste? Sí, anda, sí. Es como una mala, ¿viste la maquinita de la pila, la propaganda esa, que es ese muñequito que anda y anda y anda? Bueno, uno a veces está así, y la verdad es que está bueno parar, yo creo que un poco también la pandemia nos paró, nos frenó de golpe con una escaña de frente, y te dijo, bueno, para ahora, que sí, que no, ¿no? Como que, así que me parece que en ese sentido yoga está bueno, está bueno, y no pensarlo como algo milagroso, que nos va a curar nada, o sea, te ayuda a estar bien, a sentirte mejor, es parte de un todo, ¿no? Si vos haces yoga, pero comes mal, tiene sentido, si haces yoga, pero te viste peleando toda la vida con tu familia, con tu marido, con tus hijos, con tus perros, o sea, haces yoga, pero, qué sé yo, vas y le pateás a una señora a la calle, no sé yo, como que es un todo, ¿no? De a poco como que vas transformando, uno se va teniendo que encontrar tu mejor versión con el paso del tiempo. Exactamente, y qué lindo que lo puedas compartir con Lolo, Lolo también comparte con vos, ha compartido el escenario, en estos momentos, ¿qué tira más para él, el basquetbolista o...? Mirá que loco, qué buena pregunta, Cari, vos sabés que el otro día, me sorprendió, estamos buscando, Lolo termina ahora este año, el séptimo grado, empieza la secundaria el año que viene, y yo la verdad que no sé, porque él es brillante en matemática, es un género, esas personas que le preguntás cuánto es el cálculo y te lo saca perfecto, o sea, es una persona con un, ¿viste que es como un don el de la matemática? Creo que es un don que yo no lo tengo, o sea, no tengo la izquierda, una suma, para la peor suma, más chota, no la tengo, y él cálculos avanzados que los hace mentalmente. Entonces, dije, este va por el lado de la matemática, qué suerte, es un científico, o un matemático, qué sé yo, una familia, pero se adivina. Y entonces, el otro día me dice, mamá, ¿sabes qué quiero hacer cuando seas grande? Cuando seas grande. ¿Qué? Actor. Quiero ser como vos. Quiero ser actor que vos me enseñes. Ay, qué lindo. La verdad, yo me llegué a matar, te digo la verdad, me llegué a matar, porque dije, pobre pibe, y después me di cuenta que lo tiene naturalmente, o sea, él, vos lo escuchás a la noche, estás haciendo un monólogo, estás jugando con los videos, estás haciendo un monólogo, y te haces tan, de cualquier cosa el tipo te hace un monólogo, te meas, te risa, tiene una risa muy contagiosa, es una persona con mucha risa. ¿Cómo vos? No, él es mucho más simpático que yo, te da mucha gana de reírte, porque tiene una sonrisa hermosa, y es así. Y es de bonito. Y es lindo, como el papá, porque el papá es precioso. Como la mamá también. Salió al padre, eso es a mí. Salió al padre. Y entonces es divino, porque es súper simpático, y divino, y gracioso, y bueno, todo, ¿viste? Entonces, me parece que le va, le va, la actuación le va. Así que si va por ese lado, se lo acompaña, como todo, ¿no? Obviamente, los pibes tienen que hacer lo que los haga felices, y uno ayudarlos, y darle las herramientas para que estén formados, también. Pero, qué lindo esto que te diga, quiero formarme con vos. Sí, porque a él le gusta como, como me ve, le gusta como yo voy, por ahí armé un personaje, entonces yo estoy, viste, viendo la ropa, o viendo cómo habla, cambiando, o encontrando, porque vos ya a veces lo escucho, tirar chistes que yo tiré en las revistas, ponerle, se acuerda de los chistes de las revistas, que yo hacía, entonces me da risa, porque lo tiene, es como el baño de palabras del idioma, o sea, está incorporado, porque lo ve todo el tiempo, capaz que si yo hubiese sido ginecóloga, al tipo, por ahí, viste, hubiese visto la medicina, una cosa más, un estímulo mayor, pero acá se ve teatro, porque mi papá es productor de teatro, yo soy estrés, como que, viste, es lo que hay acá, pero bueno, yo no pensé que iba por el lado del arte, lo mandé a estudiar violín, no le gustó para nada, no hacía, porque yo le pedí, le dije, pensé que violín iba a encantar, le pareció, no le gustó, no es que no le gustó, se aburre, o sea, que claramente no era lo que quería, viste que uno los estimula, los manda a estudiar en inglés, exactamente, para que vayan viendo qué es lo que les gusta, que vayan descubriendo. Y para que tampoco estén al pedo, porque si vos tenés la posibilidad de darle un estímulo para algo lindo, algo artístico, o algo, qué sé yo, inglés me parece fundamental, o sea, acá yo le dije, desde primer día, en esta casa lo único que no se deja es el inglés, porque es fundamental, fundamental que yo no tuve, porque yo estudié en la Escuela Nacional de Danza, así que elegí francés, que amo el francés, porque yo amo el francés, es una lengua que me fascina, es re lindo, pero soy una renga del inglés, entonces cuando, a veces, viste, quiero fluir, porque a mí el idioma no me cuesta, me gusta, y me, siento un tope, y él no, él con el inglés, yo desde los cinco años inglés, yo estoy re bien, viste, tiene un lindo nivel, escucha, comprende, va a ver una película y la entiende, en ese sentido, viste, creo que el inglés es una herramienta fuerte para los chicos, aparte, si después estudian otra cosa, todo está en inglés, hasta los manuales de las computadoras, todavía en inglés ahora. Todo, 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 y bueno, y después, si el día de mañana quiere actuar, no sé, en Estados Unidos, en Broadway, ¡Wow! En inglés, el inglés es fundamental. En inglés para moverte, para viajar, para ir a un aeropuerto, para comprarte un remedio afuera, siempre te sirve. Sí, 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 pero bueno, me encanta que tenga esa, esa beta, y si te ves con él en el escenario, ahora, no sé, mañana, re, ¿no? Sí, ya estuvimos, ya estuvimos, y eso, una obra, eso, a ver, Mahatma, cuando yo estaba con Flavio Mendoza, en Carlos Paz, Flavio, él me pidió, él hace diábolo, un día se puso a hacer diábolo, porque seguía uno de los clowns que había en la obra de Flavio, dijo, mamá, quiero un diábolo, yo estaba en Carlos Paz, digo, ¿dónde consigo un diábolo acá? porque no sabía dónde conseguir, bueno, conseguí un diábolo divino, empezó a hacer diábolo, en tres días aprendió a manejarlo, impecable, y entonces, me dijo, mamá, ¿puedo hacer la obertura? vos cuando estás en un espectáculo de Flavio, siempre hay, como hay tanta gente, danzala, entonces la gente ve siempre un acróbata, haciendo algún malabar, o alguna acrobacia, gente que los acomoda, entonces están los acomodadores, y están estos personajes divinos, entonces, él dijo, quiero hacer el happening, digamos, la obertura, ¿no? Entonces, bueno, Flavio lo vestimos todo, y Flavio empezó a hacer diábolo, la primera noche, impecable, aplaudió, se vino a teatro abajo, entonces, desde ese día, toda la temporada, inclusive las que estuvimos acá en Buenos Aires, también hizo la obertura, y hacía el diábolo, bueno, ahí quedó, y después, yo dirigí un espectáculo de María Elena Walsh, en el Teatro de la Comedia, que ya no está, que es mío, un teatro hermoso, antiguo, precioso, una joya, y Lolo me dijo, mamá, quiero hacerlo, María Elena, sabía todas las canciones, porque yo ya lo había protagonizado, ese espectáculo, tenía todas las canciones de María Elena, el reino de Rebe, la canción para tomar el té, la reina batata, el último tranvía, bueno, de todo, y entonces me dice, mamá, quiero hacerlo, bueno, entonces le escribí un personajito, y él entró con su diábolo, y hacía, qué sé yo, y ahí se la abarcó, todas las vacaciones de invierno, como un soldado, porque con esto también le marcás, le enseñás el compromiso, la disciplina, que si adquirís un compromiso, decir, bueno, tengo que actuar, y a lo mejor un día no tenés tantas ganas, lo tenés que hacer igual. Lo que pasa es que igual, como es un chico, yo tampoco le quise decir, bueno, vas igual, pero él se lo tomó, eso está bueno, porque es medio que se lo tomó así responsable, yo le dije, mira, si un día no querés ir, no vas, pues es un chico, tampoco le puedo decir, anda igual, pero sí es verdad esto de que, bueno, hay ciertas cosas que no tiene, lo que pasa es que un poco tiene como, el sentido de la responsabilidad este que vos decís, para el actor es importantísimo, la disciplina, lo metódico, obviamente, que bueno, es que un día no tenés ganas y no haces la función, pero bueno, ahí como que, él se activó ese motorcito de, bueno, si me comprometí a esto, lo hago, y fue y lo hice, es pecado, y vino, vestidísimo, me puteaba porque no sé que no le quedaba esto, le quedaba chico, le quedaba grande, entonces había que, bueno, es muy perfeccionista, él es súper exigente, y bueno, ahí estaba, hizo eso, y ahora este año me dijo, mamá, quiero hacer stand-up, entonces, bueno, quiero que me escribas algo, y bueno, qué sé yo, en algún momento, lo hemos dado juntos, a mí todo lo que es para chicos hacerlo con él, me encanta, porque es como una aventura en la que nos embarcamos los dos, donde nos vamos de paseo a lugares muy divertidos. Qué lindo, qué lindo, la verdad que hermoso, y cómo construís, por ejemplo, ahora que él te pide, mamá, escribime algo para poder hacer stand-up, cómo construís un personaje, una historia, qué te inspira, A él, yo en ese sentido también soy intuitiva, mira, yo lo miro y digo, veo por qué lado la persona, me parece que tiene que ir, o le va a ser cómodo ir, porque siempre es importante arrancar en un estado de confort, para poder, entonces, él quiere hacer humor, entonces tiene que arrancar en una zona donde él esté cómodo, y a las cuestiones cotidianas le dan comodidad, lo divierten, contar anécdotas, qué sé yo, le escribí un monólogo de por qué hay gente que va con el barbijo por acá, entonces fue como los diferentes tipos de personas que van el barbijo por acá, otros van con el barbijo por acá, otros que directamente va como de vincha, otros que lo usan en el cuello, por si se lo clavan, entonces manosean, entonces siempre nosotros decimos con Lolo, ¿por qué lo manosear? Es como un acto, es como desprolijo, ¿entendés? Porque vos te lo pones cuando viene alguien, la persona te habla, te escupe, después te lo bajás, lo volvés a tocar, es como raro, ¿me entiendes? Nosotros somos muy obsesivos con ese tema de la higiene. Del barbijo. Y entonces hizo todo, le armé todo un monólogo, lo iba haciendo él, te lo iba diciendo, te me daba, aparte le empieza a poner cosas que se le va ocurriendo, pero dentro de una moto, ¿entendés? Eso es muy del estandapero que le gusta, ¿viste? Que entra en una moto propia, entonces a veces es un punteo, ¿viste? No hay gente que si no al te escribís todo no te improvisa nada, no, pero este me gusta. Tiene genes ahí, tiene genes, tiene genes, Tiene genes, tiene genes. Anita, vos empezaste con el ballet. Sí, a los cinco, a los seis. A los seis años con el ballet. Sí, con todos los maestros de otro color. Qué lindo. Sí, yo quería hacer bailarina clásica. Y bueno, todo eso se nota en tu corporalidad, todos los bailes, yo tenía muchas condiciones, tenía muchas condiciones como bailarina clásica, pero después la vida me fue llevando a hacer otras cosas, y aparte que acá es como un medio muy chiquito el clásico, era una cosa muy cerrada, era o el colon o la escuela de danza, si yo ya había hecho la escuela de danza, si quería el colon, y el colon no me tomaba, era muy difícil entrar en el colon cuando yo era chita, era muy difícil, y yo llegó un momento que quería, necesitaba trabajar, porque habíamos quedado en una situación familiar muy complicada, entonces bueno, tuve que laburar y, mi primer trabajo así importante fue en Cats, la comida musical que se saca en la Argentina, que fue en el año 92, 98, 92, 92, 92, 93, 92, yo tenía 17 años, me decía, era chica, mi mamá me tuvo que autorizar, y me acuerdo que estaba buscando un personaje que faltaba, y entré por el Llamen Bribes, y pregunté, ¿puedo audicionar? ¿Faltaba un personaje? Ya era el último día, la última hora, los últimos minutos, ¿puedo audicionar? Sí, pasa, pásame eso, estaba buscando a este personaje, bueno, y se canté, quedé, y bueno, y ese fue mi primer trabajo, entonces eso un poco me llevó más al lado del musical, y una formación distinta al clásico, que era otra cosa, y después, bueno, vinieron los castings, la tele, vino también el estudio, porque yo seguí estudiando de todo, la acrobacia, actuación, estudié también títeres, yo tengo una gran formación, no es que no es que yo estoy muy formada, sino que yo soy una gran curiosa, me encantan los títeres, me parece que es algo divino, entonces siempre estoy todo el tiempo en formación con eso, estudio, investigo, busco, compro, veo un títer raro y me lo traigo, lo mando a hacer, me gusta mucho el teatro físico, ese teatro que cuenta historias sin la palabra, entonces, me gusta incorporar un muñeco que pueda bailar con un personaje, y entonces, como que hay muchas cosas que tienen lo teatral que le exceden al clásico, que me generaron mucha inquietud y muchas ganas de estudiar, entonces es como que me fui abriendo, ¿viste? Qué lindo, y llegaste a la tele, estuviste en mar de fondo con Fantino, después... Primero entré en TSEP, tuve que hacer como un casting eterno, me acuerdo que fue, yo hice un programa de calidad de vida que nada que ver, es que hablamos de la comida, de la cocina, de no sé qué, que... que si lo hiciera ahora sería una maravilla para mí, estaría como... aprendí tantas cosas después de eso, y aparte de la pendeja, qué sé yo, pero hay cosas que hice ahí, 20 y C me costó un montón, y pude entrar por suerte un montón, y tuve como un mes a prueba, y después hicimos Mar de Fondo, que fue un programa que la verdad que la rompió en el cable, la rompió, la gente le encantaba, la pasaba genial, y se divertía, y los deportistas venían porque les gustaba, y porque querían, y después vino Telefe, y bueno, laburé en Telefe, hice yo un video match en un momento, hice novelas en Telefe, dos o tres novelas, después pasé al humor, porque siempre me llamaban para hacer humor, y bueno, fui haciendo camino, ¿viste? Siempre haciendo teatro, buscando espectáculos para hacer, trabajando para chicos, es como que fui haciendo cosas que me fueron haciendo bien, y otras no tanto, pero las hice igual por trabajo. No, pero aparte, para mí, sos sumamente talentosa, realmente la rompes, o sea, es imposible no escucharte vos, empezar a contar una historia, o estás armando un personaje, y no empezarte a reír cuando, cuando lo estás construyendo, y lo estás, transmitís eso, Anita, la verdad que, yo te admiro, sí, te admiro un montón, la verdad que, yo te admiro más, siempre te veo y digo, esta mina es una genia, está siempre estudiando, siempre publicando cosas, estudios, investigaciones, no, pero me estás hablando de vos, Anita, no te vayas, no, 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 o sea, a veces coincidimos, en que, sí, lo apasionado siempre es algo que está bueno, ¿viste? Somos apasionadas de lo que hacemos, entonces me parece que eso, ayuda mucho a seguir adelante, a veces, bueno, uno tiene sus complicaciones, ¿no? Cada uno va a tener las tuyas, yo tengo las mías, pero bueno, parece que hay una senda donde uno lo va haciendo igual, ¿no? Exacto. O va un poquito más adelante, más adelante, pero siempre está yendo, está avanzando un poco, eso es lindo. Y una de las cosas que admiro mucho de vos, es que sos, sos muy humana, que sos, esto de que no te la crees, de que, o sea, siempre respondés, contestás, sos amable, la verdad que me gusta... Tengo mis momentos malditos, ¿eh? Bueno, todos tenemos, sí, pero no, no, con respecto a la sencillez, digamos, sí, sí, creo que hemos venido, te has ganado, Martín, entierro reconocimientos, que yo digo, gente que por ahí recién empieza en el medio y todo, y la verdad que te las crees muchísimo, y vos que con toda tu trayectoria, con todo el bagge que vos tenés, sos re humilde. Es que yo creo que uno siempre te está empezando, ¿no? Como que, ¿no te pasa eso? Cuando vos estudias, por ejemplo, haces un estudio nuevo, no sé cómo ponerlo en la mente, en tu rubro, ¿no? Pero digo, estás estudiando los B-Rats, siempre estás aprendiendo, siempre estás aprendiendo. Estás estudiando la nueva técnica de los B-Rats, no sé, te estoy tirando fruta. Y es como si en algún punto tenés tu bagaje, pero en ese momento que lo estás haciendo, estás siendo un aprendiz, estás alumna, y estás como diciendo, bueno, yo ahora voy a incorporar, más allá de que yo sé, si fuese una persona que no le interesa, bueno, yo ya sé todo lo del B-Rats, no es que no me vengan a joder con el B-Rats, pero no, sin embargo estás ahí tratando de ver de qué forma vos podés incorporar un poco más de conocimiento. Mira, el otro día escuché una frase que me dijo, me la pegó acá, Santiago Artemis, lo ubicás, yo no sabía quién era, porque como no conozco nada de moda, diseñador, sí, no conozco nada de moda, o sea, no conozco diseñadores, conozco los tres de acá, qué sé yo, y dijo una frase, hizo una nota con la Nata, ¿no? por teléfono, y es un chico joven, un chico joven de Ushuaia, que vive acá en Buenos Aires, en la zona de Retiro, que era el estudio, sí, sí. Entonces la Nata le dijo, le preguntaba, ¿por qué? Porque estudiaba, estudiaba, y fue a estudiar no sé qué, después estudiaba no sé cuánto, después de Estados Unidos, estudiaba no sé qué. Entonces le dice, ¿pero por qué tanto, tanto? Dice, porque yo no tolero no saber. Le dijo, me pareció una frase hermosa, no soporto no saber, y es verdad, es como, hay una parte que es tan linda del aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con que hay tantas cosas para aprender. Digo, a veces es como, es raro no encontrar apasionadamente algo, porque hay tanto por aprender, hay tantas cosas para hacer. Creo que nos falta estímulo, porque hay tantas cosas que nos parecerían creíbles. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con apasionarte y pensar que siempre tenés algo para aprender. Por eso creo que desde un lugar de humildad, uno puede aprender todo. Desde un lugar de soberbia, uno no aprende nada. Exactamente. Por eso yo digo, yo siempre vuelvo a empezar, cuando trabajo, cuando empiezo a ser un profesorado de algo, cuando voy a estudiar otra cosa, siempre soy la que recién empieza. Está bueno, y está bueno eso de permitírselo, salir totalmente de lo que son las zonas de confort. ¿Te pasa que también a veces necesitas cambiar? Porque algo ya, bueno, esto ya... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Aparte yo soy pisiana, y soy bata en la yurveda, no me puedo quedar quieta en nada, estoy todo el tiempo necesitando como cosas nuevas, en ese sentido, me soy así como muy inquieta, y sí, me pasa a veces, muchas veces me pasa. Lo que pasa es que con eso hay que ser un poco cuidadoso, yo lo digo por experiencia. Hay que terminar los procesos, a veces cuando sos ansioso como yo, te cuesta terminar procesos, decís, bueno, ya estás, acá llegué, porque quiero hacer otra cosa, pero te quedó la mitad del otro, más allá de qué sentir, ¿no? Como en ese sentido, todavía tengo que aprender esa parte de no... de terminarlo hasta el final, o sea, ser hasta el final. Pero bueno, como todo, eso es yo, es mi zona débil. Bueno, pero lo vas haciendo, y vas haciendo cosas maravillosas. Contanos ahora, Anita, en qué estás, para que la gente que te está viendo ya... Mira, ahora me estoy haciendo el programa de Canal 9, Vivo para Vos, con Julián Wech y Carolina Papaleo, que estoy haciendo ahí unos personajes de humor cortitos, hoy y mañana, los sábados y domingos, después empiezo la otra semana, empezamos ya con corte y confección, que va a ser este reality raro, que me encanta, me encanta, porque nosotros vamos a diseñar más, además de coser. Y bueno, esa es la parte creativa que me parece hermosa. Qué lindo, sí. Sí, porque además es que me gusta que lo haces para otro, que no lo voy a hacer para mí, yo para mí, la verdad que no es que me vuelva loca por ponerme un vestido, pero me encanta solo para otro. Yo sé para qué sirve, va a ser de lindo, y bueno, tengo el 24, que es el domingo que viene, tengo función en el Liceo Militar de San Martín, para la Municipalidad de San Martín, de estereotipos. Ah, una obra que no se la pierda. Es gratuito, y es al aire libre, y lo reencha el municipio, con todos los protocolos de estanciamiento, así que mañana, esta semana, empiezo con los posteos, para que la gente sepa, y bueno, viendo de a poquito cómo es saliendo, ¿no?, con todo esto que está difícil, está muy difícil, va a ser un año complicado este, así que hay que apechugarla, y tratar de cuidándose, trabajar lo mejor que uno pueda, y lo más que uno pueda también, porque bueno, se viene un año duro. Se viene un año duro, pero un año lindo, en el sentido de que vas a tener trabajo, vas a estar en la pantalla de Canal 13, que es una pantalla muy vista, con la conducción de Andrea, que Andrea es una genia, creo que, Andrea este va a ser, creo que es el segundo o tercer reality de moda, de costura, que están haciendo, y que la verdad que, son re lindos estos programas, porque... La verdad que están buenos, porque es como que vos aprendés otra cosa, hay otra cosa, yo hice el bailando, y la verdad que está buenísimo, pero este es un aprendizaje nuevo, y eso me encanta, me parece que va a ser, aparte a la gente le gusta, no sé si todavía la gente se va a acostumbrar a esto, de ver un famoso haciéndolo, más que una persona común, digo, quiero decir alguien no famoso, pero a la gente le gusta ver un famoso cociendo, cocinando, pero bueno, ahora se puso de moda esto, así que bueno, vamos a ver. Qué lindo, Anita, bueno, te deseo toda la suerte del mundo, ojalá que llegues a la final, ¿sí? ¿Sabés quiénes van a ser los jurados? Ya está compuesto el licitado. Creo que está Fabián Cita, que divino, está Benito. Es médico también, Fabián. Sí, Fabián es médico, y creo que estuvo atendiendo toda la pandemia. La pandemia también, sí, es anestesiólogo. Sí, y qué más, va a estar Benito, la canal que la amo, la amo, es una hermosa, aparte es una ropa de sueño, y yo puedo ir a algunos invitados, como siempre, y Andrea que es una genia. Andrea es una genia, sí, 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 una capricorniana que cumplimos el mismo día a los años, el 4 de enero. O sea que cumpliste hace poquito a los 25. Sí, en realidad 20, Anita, 20, los 20, me agregaste 5. ¿Y seguís todo, te vas de vacaciones o ya te fuiste? No, estamos, la verdad, con mucho trabajo en el hospital, así que por ahora no me voy a tomar vacaciones, calculo que en mitad de año veremos si me puedo tomar unos días, pero bueno, ahora siento que hay mucho trabajo y bueno, tengo que estar. La gente pregunta por las vacunas, sí, ¿no? La gente pregunta. Sí, la gente pregunta y pregunta qué tiene que hacer, te pide consejos y bueno, la verdad que no es mi especialidad, siempre le digo que lo charle bien con algún infectólogo clínico, que bueno, me guía un poco por lo que son las recomendaciones, bueno, hasta qué edad se pueden dar, que no sean mayores de 60, que no sean de inmunocompresión. No, porque el hospital italiano es un hospital que tiene una gran población de gente mayor. Mayor, sí, la gente te pregunta mucho. Por eso te iba a decir, me imagino, exacto, sí. Está muy ansiosa de que lleguen las vacunas, sí. Pero bueno, teóricamente la que están llegando ahora a la Argentina, no se pueden aplicar a personas mayores de 60 años, menos son las... Bueno, hay que cuidarse y tener paciencia y tratar de cuidarse, que es lo que en este momento es la herramienta más fuerte que tenemos, cuidarnos entre todos. Así es. Anita, se nos fue el programa, mil gracias, mil gracias, la verdad que una genial... gracias a vos, te quiero mucho, te admiro, te lo dije, te lo vuelvo a decir, nada más decir cosas verdaderas. Verdaderas. Te quiero, te valoro mucho, tu profesión, tus ganas, tu sencillez, tu don, tenés un don ahí. Así que yo te deseo que tengas un año hermoso y te agradezco mucho esto y te hago un namasté, como decimos en el yoga, para vos y para toda la gente, la gente técnica que está ahí trabajando con vos, en una radio donde todavía le están dando lo mejor a la gente, no es fácil en un momento como este, y ahí están los operadores, siempre hay gente... le mandamos un beso, porque le están poniendo el cuerpo, el alma a todo esto, y buenísimo, que lo puedan hacer para llevar un poco de cosas distintas a la gente. Le deseo un hermoso año, Karine. Igualmente, Anita, todo el éxito, te vamos a estar siguiendo, éxito también con lo que emprendas con Lolo, y bueno, los esperamos pronto ver en el escenario. Por favor, Anita la pueden seguir en arroba Anita Martínez Teatro, en Instagram, y tiene también su canal de YouTube, y la pueden seguir en todas sus obras. Y bueno, te vamos a estar viendo por Canal 13. Todos los éxitos, Anita. Gracias. Gracias, Anita. Ustedes no se vayan, yo también, no se vayan, porque continúa Conexión Abierta, con un gran programa de esta radio que todos queremos. Chau, Anita. Chau a ustedes. Gracias. Chau a todos. Feliz año. Chau. Chau.